Bueno, pues ya me he quedado Pues no, no va a matar Fuera, 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 ya está Esto no lo llevo Ah, que hemos ganado Maravilloso Hombre, pao, compañero, ¿cómo estás? Muy bien ¿Estás hambre? Una vez que hambre Hostia, lo que pasa Es que no te escucho nada bien, se corta un montón No Va, a ver, intentaremos igualmente Voy a ver si puedo Sí, sí, no, tampoco No creo que haya problema, eso sí, a mí no me toméis Muy en cuenta que yo no he jugado nunca en ordenador Vale Eso sí, espera apuntar mejor ¿Por qué no va a veces? ¿Por qué no me gira la cámara? No Vale, perdón Que no me iba bien ¡Déeme, compañero! Vale Vale, vosotros sois buenos, ¿no? ¿Sí, sí, estoy aquí? Vale A ver, ¿a dónde me matan? Bueno, claro que aquí tiene que construir Menos por aquí Espérate, que no tengo algo Ya está ¿Qué? Corre, Benz, corre, que viene gente Espérate, que te compro algo Toma, solo puedes usar tres veces Bueno, utilízalo todo No, 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 ya no me había preparado para eso Vale, y si quiero que... Y toma Vale Toma, una nube de Kinton Viene gente, Malfa Toma Muchas gracias Al lado Al lado Al lado A ver, espera Aquí intento Espera, espera, espera No estoy adaptando No Me voy a cagar en la puta Esto Ah, que ha metido los cortes Tome, tome ¡Aaah! ¡Bum! Lo he reventado con el camas y demás Vale ¿Hace mucho daño? ¿O qué? Le quitas todo el escudo de una Y luego le vas quitando de 40 en 40 Sí, es muy fuerte Bastante Vale, ahorita tenemos ese camas Y bueno A ver ¿Pau, tú has matado a alguien? A tres Joder ¿Tres? Soy el manco del equipo, ¿no? Mira, prueba la nube Quinton Sí, mira Prueba la nube Quinton Te la pones en la mano Y le das al R2 ¿Al R2? ¡Uh! ¡Ah, puta madre! ¡Ah, pero vale! Es como que planeas Vale, vale, vale Vale, vale Vale, puta madre Que si me estaría muy roto No, 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 demasiado ¡Dime, dime, dime! ¡Uuuh! ¡Muchas gracias! ¡Increíble! Esto es el rim que yo quiero, ¿eh? Vale Espérate, espérate Vale, que tengo que adaptarme a... Vale, es que hay otro Vale, aquí Voy para allá Vale, voy a por una cápsula yo Que puede... Hay más Kame Kame A Y otras nube Quinton ¡Joder! ¡Uh! ¡Blas R2! ¡No te salgo por el follow, compañero! Vale Estoy escuchando tiros Es que es la primera vez que juego aquí en el... ¡Blas R2! Si soy muy malo Es que es la primera vez que juego en el ordenador, ¿vale? No, me ha metido en casa en el mapa Lo bueno es que como tú tienes poco nivel La gente es muy mala Vamos, bien A ver, compañero, ¿dónde está el Sergio? Para los tres Tira, si es que estamos lejos ¿Cómo va a pasar? Es que tengo los... Yo lo llamo Salpicachochos Para curar ¡Pau, toma! Kame Kame A y nube Va, espérate Eh... Esto para aquí Se da igual Vamos para allá Para ahí Perfecto Vale, ahí Guay Vamos Vale, bien La vida ¿Te interesaría domesticar un lobo? Eh... No... No lo sé, la verdad A ver, muchachos Júntense Que tengo Salpicachochos Vengan los dos juntos Que se me ha desconectado más No, esperad ¿No? No me lo puedo ¿Otra vez? A ver Cuidado que hay gente ahí, Pau No, 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 si no puede parar Claro, si se lo has conectado Voy a intentar ir a defenderlo Vamos a ver Me estoy yendo a tomar por culo Me va a pasar nada Pau ¡Hazco! ¡Hazco! Se me puede conectar Se me puede conectar Intenta con el teclado mover Te ha sido un fruglao O sea, se emplea Vale Vale, a ver Sergio, ven, ven Sergio ¡Venga, venga, 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 venga Niño Madre mía Un incienso, incienso Vale, vale ¿Qué está pasando? Eh, gente ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo? Eh, abuela Aquí, mira Y Desde el aire Kame, kame Ahí Vale, por allá Lo he fallado Lo he fallado Se ha tirado las bufas Vale, bien, bien Vale ¿Hay alguien más o qué? Por aquí, bien, bien, bien ¿Está por aquí? Guay Eh, tú sabes que El dios, ¿no? El dragón, dios ese ¡Uh! Espera, espera aquí Espérate, espérate Si hay un dios, un dragón Sí, ese Pues sí Hacen las Si haces misiones Te dan Si completas cada misión ¿Sí? Te dan una bola de dragón Si completas todas las misiones Te dan las siete bolas de dragón Y Invocas al dragón Y te das o a la delta Que no, no está mal Ha muerto Sí, ha muerto Vale, vale, vale ¿Esto por aquí? Maravilloso ¿Esto por aquí no es? Vale, no lo sé Eh, me estoy poniendo un poco nervioso Que no sé jugar mucho Bueno ¿Esto qué es? ¿Su fusil de carga? No sé yo qué es Vale ¿Tú te has visto alguna película de Indiana y yo? Eh, sí, eso sí No todas, además Entonces Eh, pues Sabes que hay Que está el templo, ¿no? Que si cogen lo que Lo que hay en el templo Te tira una piedra gigante, ¿verdad? Y tienes que correr ¿Sí? Sí A ver si lo encuentro No me tires piedra ¿Qué no? Que te da mucho oro Y así te puedes comprar cosas de Dragon Ball Ya verás Ya verás la cuenta Vale Digo No, te puedes comprar armas En las máquinas encendedoras Ah, eso sí Espérate que voy a buscar aquí la contraseña ¿Qué, gente o qué? Se ha rematado Se ha rematado Fuera Vale Esto me interesa Perfecto Yo he dejado la nube He dejado el Kamehame Ah, yo he dejado todo ¿Dónde? Eh... No sé cómo se marca Ah Ah, con la rueda Vale, ahí lo tengo ¿Y el Kamehameha no lo ha soltado? Sí, no lo tengo encima Pues no está Pues lo habrá cogido La nube me da igual No lo sé Pues no sé A ver, Pau Vale, si el poso se me va a comprar ahí ¿Yo qué? No, no, no Que no sabía Si se había quedado sin mando ¿O qué? Vale, a ver ¿Esto qué es? Ya, pero lo puedes montar dos ahí Nada más Eh... Uno se sube en el techo y funciona Vale, vale Vale Nada, pero va montando Que eso hace mucho ruido Eh, gente, gente ¿Dónde, gente? Eh, curaos con esto Que esto rellena el escudo Tenemos, tenemos Lo tenemos ¿Lo has dado, Pau? Sí, sí, ha matado Lo ha matado, lo ha matado Voy a por el otro ¿No hay uno sin escudo? Espectacular Muerto, muerto, muerto 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 Me dispara gente desde la montaña Es espectacular Es espectacular ¿Cómo recargo? No sé cómo recargo ahí Ya me enteraré Ya está ¿Con control? No, no sé cómo recargo ¿Cómo se recargo allí? No sé cómo recargo Nada, a la mierda A la E Creo que a la E No, a la E coges objetos A la Q No, no sé Vale, no Para que es para construir Aquí tenéis un cápsula Si lo queréis 32 a 1 Delante de Pau Al lado Vale Va a caer otra cápsula ¿La queréis pillar Para hacer las misiones? Se me da igual Bueno Ya Ya lo quieres matar No sé qué Vale ¿Qué coño hace el niño? ¿Nos ha salido el niño un X-Men o qué? Claro Está comido un pescado Un pescado El pescado punto cero El punto C A ver, a ver No había un pescado ayer con un pescado Que como que veías todo en blanco y negro Y ahora las personas en rojo Lo máximo que recuerdo Era el pescado térmico Que veías a través de las paredes El calor de los jugadores Puedo ser A la mierda A ver El perro Vale, a ver Eh, habrá quitado el punto Ponte aquí delante de la piedra No, no, no Que sé lo que hace Que sé lo que hace Sí, tampoco Eh Tengo que ver cómo Ah, con la R recargo Sí, tiene sentido R de recargar Sí Me lo creo Vale Perfecto A ver A ver A ver Eh Pues si hay saqué un mini partidito Con la pelota esta de playa Es un dos En principio prefiero matar gente Llama a mí raro ¿Ven? Vamos a 6-6 Obviamente Vamos a este juego Vale No veo una media Rock en league Pero con lobos No, 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 no No, no, no Para que aprenda tu rápida Supara tus niños Vamos, va A zona A ver A ver Tengo Vamos a caer con la nube Ya decía yo que estoy escuchando ahora Un tiburón Cuidado Nada Le meto un bocado en el pescuezo al tiburón Y me lo cargo No te preocupes Sí No, no, no No, no, no Que no Tú el sushi ¿Sabes lo que es? Te lo hago ya Un tiburón Increíble Increíble No he escuchado a Pau No sé lo que ha dicho ahí Ya me he liado Un pájaro Si matas a ese pájaro Te da un arma del color que tiene Pero no, era green Ah, entonces te da la gracia Entonces no sirve Te da la gracia Joder, con todo la calle ¿Veis a alguien? Es que no veo a nadie Sí, no No, pero esto me interesa Para el primer cofeta ¿Por aquí? ¿Está ahí? Vale Creo que por aquí estaba Bulma Para comprarle cosas La de cosas que voy Y ahora bueno Estable Esto, por si lo quiere alguien Esto ¿Esto lo quiere alguno? ¿El qué? El desodorante ese que te cura El arco Yo solo lo voy a tirar Usate con esto No, creo que voy a llevar esto Mejor No, esto Mejor 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 Pero tío Ha aceptado el contrato Ah, esperando un oponente Por aquí hay gente ¿Cómo lo sabes? Porque escucha los disparos Bueno, no lo he escuchado Tengo una opción Que cuando hay un nido Ah, muy bien Soy imbécil Vale, voy a poner el sodio Pensaba que iba a querer agua Gente, gente No hace mal Espérate, espérate Que yo estoy fatal de vida Se me tengo que curar O sea Ya decía que había gente Sí Me he tropezado Y me he hecho un egipto Me he hecho un egipto Pero que estoy ya mismo Me curo ya Y bueno Que la he liado Madre mía A ver, un momento Vamos a curarnos Lo he fallado, lo he fallado Muy bueno Vale, lo tengo Voy para allá Chicos, nada No me preocupes Voy ya Yo quiero construir Yo quiero construir Si no, no juego Yo quiero construir Si no, no juego ¿De oído? No, nada No Que me puso nervioso Dicho cosas sin sentido Vale, vale ¿Qué haces jugando En sala focia? Eh, salvador Respeta Tengo tu guantazo Pues no sé Me apetecía Que hago jugando En sala focia Es decir El fornit También tampoco Es mi favorito Pero quería probar En ordenador Para probar un shooter En computer A ver ¿Dónde hay gente? Ya ha llegado Ya ha llegado Vuestro salvador Yo voy a pillar El propester Por aquí Hay que matar a alguien Que bueno Ahora se ha ido aquí Es un contrato Vamos, vamos Ya hace ¿Qué hace? ¿Lo cuándo tenemos? Cinco minutos Vamos para allá Bueno Que ahora en vez de contrato Se ha ido A tu boludo Ah, no se ha llamado contrato ¿Cómo se baja? No Ah, ¿por qué? Bueno, ahora no Es desmontar Pero Porque ahora es A ver quién lo elimina antes O sea Si te elimina él A ti te dan oro O sea, le dan oro Y si tú lo eliminas A ti Eso no lo sabía él Para su interpueba Avalorando Es uno de los mejores Si lo ha escuchado Lo de Valorando Es un juego Es como un enfrentamiento De esos del What's up 2-1 Sí Por aquí Veo disparos No los digo Que me lo pegan Ya Ya ni una Vamos para allá Vale Creo que Puede ser que la he robado Algo a A Pau El Lo veo Lo veo Lo veo Lo he matado 36 a 1 34 a 1 No tiene escudo El que se ha escondido Otros de árbol No tiene escudo 18 Está una valísima Pero tío Vale, guay Coño, espera Que cada uno está en un lado Bueno, pues yo me he quedado Me voy a matar con Kamehameha Me da igual Pues no, no va a matar Fuera, fuera, fuera Ya está Esto no lo llevo Ah, que hemos ganado Maravilloso Bueno, pues muchas gracias Nada, no Nada, de nada De nada por el carrito Gente, de nada Si es que Llevo muchos años jugando a este juego Y claro El mejor jugador del mundo ¿Otro? Ya ¿Cuál es? Eh Macho Pecho Pelú Mi querido Salvador Venga, va Una más A ver A ver cuál es el siguiente mensaje Salvador A ver He bien engañado toda mi vida ¿Pensabas que Pau era Paula? Hostia ¿Cómo? Hostia Claro, no, no, no Pero no Por el nombre, tío Pensaba que eras Paula Pérez No, no, no Que por la voz ha preguntado Ha dicho por la voz Hostia, que es hombre, ¿sabes? Hostia De vacaciones, ¿no? No, hombre No, no, no Pobrecillo Casi una duda Que no ha dicho Navarro Si dice algo Entonces sí Si dice algo Mátalos No sé qué se corta No sé qué ha dicho Espérate Voy a ir a subiros el volumen Porque si no No me escucharías Ahora mismo Bueno, también es verdad Espérate Voy a subir a Pau al máximo Y a Sergio por aquí A ver, Pau Habla, por favor ¿Qué pasa? Perfecto ¿Qué pasa? Es que es más agresivo el niño Madre mía Joder Me parece que no para el cargar A ver que sí Tengo la tableta a tomar por culo ¿Qué quieres que te diga? Vale Ah, muy bien Que encima hay naves ¿Dónde vamos? Eh, no sé Yo os dejo a vosotros elegir El pro siempre os dejo elegir Ah, en pisos Muy bien, claro Como profesionales que somos Hay que ir agresivo Y llamo con A1 Claro, claro, claro Tienes un No, yo echaré esta Y probablemente En Arche Y no sé si No sé qué hacer La verdad Pisos son peligrosos Ah, pisos son una mierda Pisos ahora Vamos nosotros Nos lo follamos a todos Tú confiados LOL ¿Cómo que LOL, Carla? ¿Qué pasa? A ver, a ver Oye Mira que he empezado a jugar Esta temporada Hace tres días ¿Qué? Yo he empezado La temporada Yo no tengo ni Solo tengo una bola de dragón Yo hace que no juego a esto Vale, por aquí Esto por allá Lo tengo Esto aquí Bueno, me gustaría Encontrarme una arma En toda esta casa Bueno, no te preocupes Yo tengo una pistolita Yaza Bueno, no te preocupes Yo tengo una bombola Bueno, eso es mucho mejor Que la pistolita Yo prefiero la pistola Uno fuera Ah, no, hasta luego He dejado una bala Bueno, aquí le iba La voz de Pau Que no la había escuchado No, hombre, Pau Es verdad No tengo nada No voy a quedar sin bala Es verdad No tengo nada Para ayudar No tengo nada Yo tengo algo A lo mejor me matan Fuera He hecho una baliza Muerto Falta uno Fuera Vale Eh, necesito cosas Esto, esto Esto me lo llevo Esto por aquí ¿Qué es esto? Lanzasierras Eh, tira sierras Me lo esperaba No sé por qué Me lo esperaba Esto Nada, el nombre no lo dice Nada, para nada Vale, esto aquí Vale, perfecto Buenas, chaval Yay, hacker Y que el fornito He cambiado un montón Desde que no lo veo El fornito Y yo estoy aquí ¿Pero qué va a ser No, pero mira Mira todo lo que vola Mira ¿Para luego? Pues nada, perfecto Tengo un récord mundial Un récord mundial ¿Sabes? A ver, ponte Ponte enfrente A ver, ¿qué pasa? Me va a matar Ya verás Ya verás Ah, bueno, vale No, me empuja un poco Y ya está Vale, perfecto Uh, muchas gracias Muchas gracias Acerto ¿Cómo estáis compañeros? Tanto hacker Salvador Carla No Bueno A ti tampoco te falta Tanto escudo No, 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 pero es que ¿Qué ha dicho? Que no han pasado ya Te mato, niño Mira, pero cariño Te mato Te mato Te mato, ¿eh? Niño Respeta a los mayores A ver, ¿dónde queréis? No lo sé Yo quiso Yo, yo Decidme dónde queréis Usar carrito Eh, en ningún lado Porque no sabes Hijo de puta Vale, me voy a pillar Luego en el proxado Y te voy a arrancar la cabeza A ver, ¿qué tenemos? Nada, ¿qué habéis dicho? ¿Que luego en el proxado? Niño Te mato, ¿eh? ¿Dónde está el niño? No, él me dejó El lanzasierras, tío A la mierda, el niño Ah, me lo llevo ¿Qué es por ahí? Necesito encontrar algo de armas ¿Vale? Es que me he hecho un tema ¿Te puedo dejar un desodorante De estos raros? Tampoco diría que no Ahora que lo estoy pasando Sé que huele a mierda Pero, oye ¿Qué? Esto, esto ¿Por aquí no hay? No Oh, hola Mucho de raros Muy bueno el accent Chocolate, ¿no? Ni este, ni este Vale, ¿esto por aquí? Aquí hay un parrito Eh, quita No hay un cofre ni nada Por aquí Pero ¿qué va a ser? En la plaza hay uno Esto aquí Esto ahí Perfecto Yo voy a por mi plantita Ah, más mal Sabes que hay plantas Que de esto Que las cuidas Y te dan arnos Sí, sí, sí Cuando las plantas Sí, sí, sí Que luego se van haciendo Primero comunes Luego raras Así, papá Hasta la cantaria Hasta la mítica No, sí, mítico A ver La mía es ahora mismo Épico O azul ¿Esto qué es una mierda? Azul Yo no sé ahora mismo Yo la mía A saber lo que es En la play, ¿sabes? A ver Aquí es que luego Acá lo han desatado Acá es que soy un pobre Vale, que se está yendo mi tipo Adiós Yo de aquí Dios No, no, no No te vas a engañar Gracias Gracias Vaya salto Ah, que esta es la de Sergio Sí No, no Es mío Es mío Hombre Si no quiero algo Lo doy La basura Puto niño A que te rompo la planta Te la rompo Te la rompo No me la rompo No te revivo Fóquen niño Gracias, hombre ¿Esto por aquí? Vale, perfecto Mira, y esto por ahí No, es mi planta, hombre La has soltado mi planta, tío Toma, buena Te rompo la planta ¿Qué? Pero si no la he plantado Plántala Pues no Si me ha dicho que es tuyo Plántalo Que un cofre Malfa lo quiera Que verdad Mira que este Vale, está por ahí Vale, perfecto Que si quiero un cofre Pues venga ¿Por qué no? ¿Qué hay? Así, lo queátelo tú ¿Por qué no? Ahora me llevo ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? ¡Eh! Niño ¡Pau! Te mato, ¿eh? Te voy a caer en vuestra puta madre Mato a todos, ¿eh? Te voy a muestra a casa Y yo me mato, ¿eh? Te arremiento, ¿eh? O sea, cosas que no ven Hostia Adiós Ahora O cosas que no ven Ni picha en tu frente Ahora, vamos para allá Estoy aquí, Malfa Uy, Malfa Sin querer Se me escapa la sierra Ya, 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 ya Puto anillo No, broma Puto pau Puto anillo Puto todo Que hay gente, muchachos, ¿eh? Aquí, me disparo aquí en la montaña Ahora, afuera El más malo que Ha sido mi kill Cosas fan Cosas fan Pues te robo Nada, una polla Nada, una polla Nada, quédate Eso me da igual A ver A dónde Tengo que ir ahora ¿Dónde vamos, muchachos? Ah, no sé Estoy matando aquí a uno Mata, mata Sí, que planto aquí una semilla ¿Está matando a uno? ¿A una semilla? ¿Pero de qué? Ah, ¿qué? ¿Pero y el tío? Aprende a evitar Troleos Que para eso Eres malísimo Para pagarme la estación Lo que te ha dicho Si no fuera porque es verdad Le he paneado Solo digo eso Pero es que no juego Juego en el ordenador, chico O sea O sea, te voy a dejar mal ¿Vale? Tengo ¿Y quieres hacer carritos? Sí, sí, sí Mira, mira Carritos Eso es un boss Pero me da igual Toma carritos No, no, no Mentira, mentira Ah, mira Malfa Esto es una colaboración Con el Free Fire Mira, para él ¿Con Free Fire? ¿Lo ha dicho? Sí Es increíble, mía, ¿no? Ah, ¿y esto por qué es con Free Fire? Que no lo entiendo Como nunca he jugado con Free Fire No sé Sergio metiendo, mía No, no, un poco Sergio metiendo Para nada Que no metes Porque quiero que sale en pared Que no metes mierda Que no, nada Jamás Eso jamás A ver, ¿a dónde vamos? Yo no mataba Que llevo tres pies De verdad Un cachao, un cachao Cuarto, Spiderman El niño No sé dónde ir Perfecto Joder Ah, yo estoy aquí malgastando algo Perfecto Buah, o sea, me encanta mucho O sea, me encanta mucho más Yo sigo a hacer Porque si no, la mierda Paola, señor Pero es que no te he escuchado ¿Ves? Pues adelanto, os adelanto Ahí viene El Sergio Alonso A la verdad El Sergio Alonso Al detrás No la voy a pedir Bueno A ver, a ver Espera Me tengo que frearla Pa' mí Ya me he quedado Sin gancho de esto Joder Qué productivo Lo he utilizado Lo he utilizado Por alguien Sí, sí, sí Se te ve Se te ve Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar Me da el niño youtuber El niño youtuber Con el amor Espérate Que youtuber Que nada Tío, que el amor Bien, autobús Sergio, que te esperes Me cago en Dios Que no Que mira Ya lo atropello Ya lo mato Uy, sí Ala, afuera Muerte Pero tío No me roben la kill No, no, no No se ha superado Bájate, Pau, un momento Bájate un momento Nada, nada No se va Mátalo, mátalo Bájate un momento, Pau Mátalo, mátalo Sí, nomás, chico Ya está No tengo ya Ala, ya nos hemos quedado Sin auto Nos disparan, creo Yo voy a por la cápsula Yo voy a matar Hola Yo me siento Ya estoy feliz Perfecto Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Efecto Vamos a recargarlo todo Qué bueno que soy, en verdad En verdad Yo no ¿Dónde hay neumáticos? No sé qué no sé Yo es que el autobús No hay quien no va a meter en el villarro Así, más de Venga, conduce Malfa, conduce Joder ¿Cómo se conduce aquí? Eh, con la W No, 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 no Fuera, fuera, fuera No, 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 no Que no sé cómo se cambió de la radio Y luego me salta a mí El copyright Ahora, ahora, ya están quemando cosas los niños Los piromanos estos No, tío Es que Pau me ha obligado Mira los piromanos Madre mía, la que me he tirado Y piromanos ni que nada Eso es legal No, 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 de piromanos De verdad Los niños piromanos Me ha tocado De verdad A ver, el Goku por ahí El niño Goku A ver, Gohan, relájate ¿Cómo no, Gohan? A ver No veo nada Vale, perfecto No veo nada Me encanta que estoy jugando Y estoy más perdido que vuestra abuela Eh, toma, Patiqui ¿Para quién era? Toma, Patiqui Pero si ya Si ya pude matar al jabalillo Ah, tío Ah, bueno Coger manzanas y demás Ahora que hay por aquí también Es verdad, pero bueno Es mío A ver He jugado a dos bolsas No, ahora también vamos Eh, no De milagro os veo a vosotros Con eso te veo a todo No me ent entero de nada, eh No es que juego No me ent entero de nada Perfecto Escucho de ir por aquí, eh Perdón Vamos para allá Aquí Voy, voy, voy Aquí hay un frío Pero yo voy a mi ritmo A mí no me metas pesas Yo vengo de Chile El simulador está Corre por el campo El de Chile Pues nada Yo quiero ir de Chile Yo es como el Hollow Muy bien Me acabo de caer Y me he quedado cuatro de vida Tengo, tengo Patiqui ¿Dónde está el niño? Niño, niño ¿Dónde está? Hostia, vale Me funde, me funde Que están disparando No, eso es mentira Voy para allá Te voy a cubrir ¿Dónde está? Voy para allá Bueno, para quien Para quien nos haya No, no, para quien nos trae No, no, para quien nos trae Eh, es el ferro amigo Púntelo No, no, no Toma, toma, niño Pa' ti ¿De dónde te disparas? No me quites la nube Claro, no sé qué tiendas, ¿no? Eh, por atrás Gracias por tu buena ronda Ni idea De atrás donde te he hecho Ni puta idea Vos por ahí Vos por ahí Vos por ahí Vos por ahí No, el Kamehameha, no Lo he hecho sin querer Vale Bueno Pues solo tengo un Kamehameha de estos raros No, no ha pasado nada O sea, esa es la vida Me la llevo A ver, vamos ¿Dónde está Pau? 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 Pues estoy yo ¿Dónde está? Aquí Voy Vamos con el niño Pues maravilloso 30 20-20 Y me roba la kill Muy bien Qué asco de bot Es que poco duran las partidas Qué poco dice A mí se me están haciendo internas Porque no sabe jugar ¿Qué es eso? Que te meto un beco a los dos, eh Que os bañeo a los dos Y me quedo tan a gusto Sí, pa' aquí Me vale Uy, escucha tiritos Hacia Pau A la afuera ¿Qué plan sexual? ¿Qué? ¿No sé qué es plan sexual? Es villano antillano Ojalá 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 tener tanto dinero ¿Tiene dinero? A ver, supongo que sí, ¿no? No sé Preguntárselo a ella A mí, ¿no? Voy Me disparan Me disparan, me disparan Niños Me disparan 21-21-21 Una afuera Están una bala, eh Cada uno Una bala Hay que ir a por ellos Están muy mal 34 Fuera Maravilloso He eliminado a Strange Y tu padre A Strange y a Finch He eliminado Vale ¿Qué tenemos por aquí? Esto me lo llevo Estoy viendo a disparar Eso no Eso me lo quiero Estoy Vale Creo que quedan 5 personas Vamos, quedan 2 Guay Además, ¿podemos ganar ya algo o qué? Estarán por el centro, seguro No, porque el centro estoy yo Y no hay nada A lo mejor están en una casa Mira, por dentro del árbol Estoy viendo tiros de alguien Pau, ¿te estás peleando? Que sí Sí, Pau Pau tiene un poco Venga, que solo falta uno ¿Qué? Bueno, por qué está lo veo A ver, pues nada Pues vamos a jugar ¿Dónde está el muchacho que queda? Soy un muchacho borracho Pues nada A buscar a... Estará por el árbol ese grande O bajo la cascada De la zona secreta Sí Pues... No, no lo sé Ah, que hay aros Estos aros Ah, que asco No, no he metido eso No veo nada La zona secreta está abierta Pero no veo al tío Así que... Pues nada, a buscar Si no, no sé la otra, ¿no? Mal faze, Lolo ¿Cómo estás, compañero? Besito para ti Palolo Ehm... Reconocimiento aéreo Reconoce, reconoce Eh, no... Lo he visto, lo he visto ¿Solo? ¿Cómo que solo? ¿Cómo que solo un beso? ¿Cómo estás, lo has visto? ¿Dónde, niño? Lo he visto, lo he visto Lo tengo, lo tengo, lo tengo Niño, maravilla, mátalo Voy Ah, eso la tío O sea, no mata, no mata 31, 32 No mata, no mata 45 en la cabeza No mata, no mata ¿Dónde está? Aquí, aquí Bueno, aquí Escondido Eh, no ha matado 100 No, no, no Ya está, ya está El niño, maravilla El niño, maravilla Ya está Cuidado